Amigos de BPI TV, establecemos este contacto completamente en vivo desde la ciudad de Puerto La Cruz. El dirigente sindical de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, Eudis Girot, ha denunciado constantemente en su cuenta de Twitter el contrabando de combustible en el Mar Caribe, pero para ello vamos a conversar con él y ante todo este procedimiento. Las denuncias que ha realizado también constantemente en esta situación, que afectan a la mayoría de las costas de Venezuela y también al combustible, cabe destacar que en el estado de Anzuategui desde hace dos días ya se evidencia. Lo que son las largas filas para llenar combustible en el estado. Sí, un escándalo de altas magnitudes. El pueblo venezolano ya conoció la detención del presidente de P.E. Marina, Osvaldo Vargas, alias el Alacrán, un sujeto, un delincuente, un criminal enemigo del pueblo venezolano, el cual fue encontrado en Fraganti con el tráfico de combustible con el buque tanque Negra Hipólita. Nosotros decimos que esta situación no es más que la crónica de una muerte anunciada, porque se han venido realizando denuncias y alerta pública sobre el tema de las mafias de combustible que operan en los terminales de embarque del país, las mafias del petróleo que operan en petróleos de Venezuela, pero lamentablemente estas denuncias no han sido atendidas de manera oportuna. Se le ha entregado inclusive en el año 2014 un informe detallado al presidente de la República, Nicolás Maduro, pero lamentablemente estas denuncias no fueron procesadas y el tráfico de combustibles y las mafias en petróleo de Venezuela continúan desarrollando toda su actividad ilícita en prejuicio del Estado venezolano. La detención de Osvaldo Vargas no puede verse como un hecho aislado. Esta situación no es más que la punta del iceberg de una trama de corrupción que en petróleo de Venezuela opera de manera fragante y descarada, personajes que destruyeron la industria petrolera y que sometieron al pueblo venezolano a una situación de calamidad permanente. Nosotros en este sentido manifestamos que esta situación no puede verse aislada, que deben profundizarse los niveles de investigación para desmontar una trama de corrupción que tiene sometido al pueblo venezolano a esta situación de tragedia permanente en las colas para surtir gasolina de manera permanente. Cada vez que hay una cola en las estaciones de gasolina como lo estamos viendo el día de hoy es producto precisamente de que estas bandas operan en los terminales de embarque del país como lo hizo Osvaldo Vargas que sometió al pueblo venezolano a esta situación de tragedia. Nosotros hemos sido muy precisos y muy concretos en nuestra posición. Por eso es que desde aquí, de Puerto la Cruz, nosotros le manifestamos al presidente de la República, a usted, presidente Nicolás Maduro, nosotros le exigimos en nombre del pueblo venezolano y en nombre de los trabajadores petroleros que esta situación debe profundizarse, la investigación, una profunda investigación en torno al tráfico de combustible que tiene azotado el pueblo venezolano. Por eso es que nosotros planteamos la intervención de manera inmediata de los terminales de embarques petroleros del país. Y aquí en el estado de Anzuategui, que es uno de los estados donde se exporta el 80% del petróleo, el presidente de la República personalmente debe hacer presencia en el terminal marino de Guaraguao y en el terminal de almacenamiento y embarque José Antonio Anzuategui, por donde se exporta el 80% de la producción de petróleo y por donde circula la gasolina, el diesel y el jet A1 para beneficio del pueblo venezolano. Pues allí eso se maneja como una bodega, es un desorden. Usted debe mandar a abrir los libros porque allí no se lleva ni siquiera la contabilidad de petróleo, no se hace la documentación de los tanqueros para la venta del producto y no hay orden de entrada ni de sarpe de los buques petroleros que operan en esos terminales. Y nosotros manifestamos que el dinero que de allí se roba en el tráfico de combustible es el dinero de los aumentos de salario de los trabajadores, es el dinero de la comida, es el dinero del transporte, es el dinero de los implementos de protección personal, es el dinero del sistema corporativo de protección de salud que ha dejado sin protección de salud a los trabajadores, causando muerte a los trabajadores por falta de atención médica, es el dinero para beneficio del pueblo venezolano, saqueado y destruido por una cuerda de delincuentes, ladrones, mafiosos, que han saqueado el erario público y a los que nosotros denominamos y catalogamos como enemigos del pueblo venezolano. Y esta situación debe ser catalogada como una violación fragante a los derechos humanos porque las consecuencias las está pagando el pueblo, porque los hospitales no funcionan, porque no hay comida para el pueblo, porque los servicios públicos no funcionan. Es decir, se debe declarar y confiscar los bienes de estas mafias porque el dinero que ellos han obtenido ha sido dinero de la corrupción, ha sido dinero sucio y dinero que le pertenece a cada uno de los habitantes de la República. Hay un video que se hizo viral en Twitter con respecto al buque negro Hipólita y la manera en como otra embarcación estaba pegada hacia él y había el tipo de contrabando. ¿Puede explicar más o menos de qué punto salieron de Venezuela? Claro, el barco negro Hipólita sale del estado Falcón, del complejo refinador Paraguay, hacia el estado La Guaira, pero el buque en vez de seguir esa ruta apaga el GPS, apaga las conexiones satelitales, lo deja prácticamente a ciega y se va hacia el Caribe. Nosotros veníamos manifestando que la gasolina, el pueblo venezolano y los combustibles se llevan a las islas del Caribe para venderlo a precio internacional. Un gran negocio multimillonario, pero no es solamente el buque, son los remorcadores, las lanchas, porque es todo un sistema complejo, este cartel de delincuentes de las mafias que ha quedado delvelado. Pero entonces los gerentes corruptos, los gerentes que han venido destruyendo la industria, conforman grupos de choque, grupos de choque para descalificar la denuncia que nosotros hemos venido haciendo, para desacreditar a los denunciantes manifestando que las denuncias que nosotros hacemos son denuncias contra la industria, para paralizar a la industria petrolera. No, nuestras denuncias son denuncias serias, firmes y responsables. Y estos grupos de choque, nosotros les manifestamos que no van a callar la voz de protesta de los trabajadores para desacreditar la industria petrolera. Todos aquellos que salen apoyando a los gerentes corruptos, todos aquellos que descalifican nuestras denuncias y que hoy han anunciado que van a apoyar a Osbardo Vargas, diciendo que Osbardo Vargas es inocente, es que estos grupos forman parte de las mafias porque las mafias les pagan en dinero constante y sonante para desarrollar una campaña de infamia contra las denunciantes, pero sobre todo contra Eudigiro. Nosotros no vamos a callar. La lucha contra las mafias y sus grupos de choque son sin cuartel y vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias porque el daño que le han hecho al pueblo venezolano y a los trabajadores no tiene precedente en la historia contemporánea de Venezuela. Muchas gracias. Eran palabras de Eudigirod, él es el presidente del Sindicato de la Federación Única de Trabajadores Petroleros. Con esta información los invitamos a que continúen con la programación de BPI TV. Reporto para todos ustedes, José Alberto Ramírez. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Música Música Gracias por ver el video.